Estamos llegando a casa de Carmelina. Pablo Javi, que es 10 más de la puerta. Son las 8 y media de la mañana y aún no hemos dormido. Te animo a ir de empalme. Javi, procede a tocar la puerta. ¿Cómo se llama la panadería? Quedamos dormir en chavuela. ¿Ya lo sabéis? ¿No sabéis? ¿Qué es que te voy a poner con la tonta? ¿No? ¿Anda? ¿Puedo cogerlo? No, no, no. ¿Puedo cogerlo de leche? No, no, yo voy a dormir. ¿Por qué no coger un barro de leche antes?